Música Señores, yo voy a dejarles con un trabajito que me parece muy interesante. Hay un joven dominicano que está haciendo una maestría en Michigan. Se llama Amaury Pineda. Él tiene un programa en la televisión, en un canal en YouTube y ese programa, Hablando con Datos, Hablando con Datos, se llama. Y él me mandó uno de sus trabajos, un video que yo creo que es muy interesante que ustedes lo vean, que el pueblo entero escuche eso, porque nosotros siempre creemos en va a llover. Y según lo que dice ese joven, que es un intelectual dominicano, que no vivía aquí, porque si viviera aquí a lo mejor tuviera miedo de decirlo. Véanlo ustedes y lo veo mañana yo a ustedes. Vean eso. Hola, Marcial Pineda con ustedes y esto es Opina con Datos. Si al igual que yo, tú también has sido víctima de los siguientes consejos. Amigo, pero ¿qué le pasa? No sé realmente, el vehículo se me ha estado calentando últimamente, no sé qué puede hacer. Ah, no, no, deje eso, que es el termostato. El termostato, pero usted es mecánico, amigo. Amigo, yo soy de todo. Manito, manito, apretame tu carro. Solo gasolina premium y caléntalo por las mañanas. Entonces, este programa es para ti. Empecemos por desmontar la creencia de que la gasolina premium, más comúnmente conocida como de la buena, es superior a la gasolina regular, también conocida como de la mala. Sin duda alguna que con semejantes etiquetas, cualquiera puede caer en este error, lo cual convierte a esta propaganda en una excelente estrategia de mercado que lleva a los consumidores a gastar más, recibiendo menos. Lo primero que hay que entender es que tanto premium como regular son solo nombres asignados por algunas marcas de gasolina, pero estos no tienen ninguna relación con la calidad del producto. Premium se refiere a la gasolina que usualmente posee un octanaje 92 o 93. Por su parte, el octanaje es una escala que mide la capacidad antidetonante del carburante, que en este caso es la gasolina. Lo que significa que mientras más alto el índice de octano, más lenta será la detonación y viceversa. Por otro lado, la gasolina regular es la que posee un octanaje 87, y la mayoría de vehículos, incluyendo todoterrenos, así como un gran número de carros de lujo, han sido construidos para usar ese tipo de combustible. Pero si tienes duda, revise el manual del usuario, donde el fabricante especifique el octanaje que debes usar. Si no tienes este manual, no te preocupes, pues seguro puedes encontrarlo en la página oficial del fabricante. De acuerdo con el Dr. William Green, profesor de química en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la gasolina Premium ni rinde más, ni es más limpia. Epe, gasolina de la buena o de la mala. No hay por qué gastar dinero extra. Si tu vehículo requiere gasolina de octanaje 87, la regular, simplemente usa esa. En caso de que el fabricante indique que puedes usar ambas, pero recomienda la Premium, también puedes usar la regular, que no le ocasionará daños a tu motor y te dará la misma cantidad de kilómetros por galón. Ahora bien, si tu vehículo requiere gasolina Premium, entonces es probable que conduzcas un Porsche Panamera y a lo mejor no estés viendo este video. Pero si lo estás haciendo, entonces la gasolina regular no te dará el desempeño adecuado y por consiguiente, lo ideal es que uses la de octanaje 92 o 93. Otro de mis consejos favoritos es calentar el vehículo en las mañanas, especialmente en días que hace mucho frío. Mucha gente piensa que varias piezas del motor, la transmisión y el aceite podrían provocar daños al motor, a menos que dejemos el vehículo encendido unos instantes antes de empezar a rodar. Lo cual es cierto para los ya casi inexistentes motores de carburador, pero no para la vasta mayoría de vehículos que desde los 80 vienen con motores de inyección. De igual manera, los aceites sintéticos modernos pueden trabajar a temperaturas tan bajas como menos 40 grados Celsius. Ah, y esto aplica durante el invierno, aún si vives en el Canadá. Lo recomendable es ponerse en marcha a los pocos segundos de haber encendido el vehículo, pues un carro en movimiento alcanzará la temperatura ideal más rápido que uno estático. Así que ya no vuelvas a perder tiempo y combustible calentando un vehículo que te agradecerá que lo muevas tan pronto esté encendido. Y hablando de calentamiento, me pregunto, ¿Quién no ha escuchado del mecánico de confianza que el termostato puede sobrecalentar el motor? Oh, pero Dios mío. Ese es uno de los mitos que más me irrita, pues no logro entender cómo... Frank, pero ¿y esa censura? Yo sé que es un programa educativo, pero yo también tengo derecho a expresarme. Ok, vamos de nuevo. ¿Cómo... Es posible que muchas personas prefieren creerle al mecánico que a años de investigación y al trabajo de un grupo de ingenieros? De cualquier forma, lo cierto es que el fabricante diseñó una temperatura ideal, que generalmente es de 1 a 90 grados Celsius, para que tu vehículo funcione en óptimas condiciones. Reitero, el motor no está hecho para trabajar frío ni muy caliente, sino la temperatura ideal. Y a ver, ¿cuál es la pieza que logra este balance en tu motor? El termostato. En palabras simples, esta pieza detiene el líquido refrigerante en el radiador hasta que los abanicos lo enfríe. Luego, lo deja correr a través del motor para que éste no se sobrecaliente. Sin este aparato, el líquido refrigerante se mantiene constantemente circulando y nunca llega a enfriarse lo necesario para contrarrestar el calor del motor. Evidentemente, como cualquier otra pieza, el termostato puede averiarse, pero la solución no es eliminarlo, sino reemplazarlo. No quisiera terminar sin hacer mención de un par de ideas erróneas que circulan en boca de muchos. Tu vehículo no necesita aditivos. La mayoría de los fabricantes de gasolina ya incluyen detergentes que cuidan el motor. De hecho, en los Estados Unidos, este requerimiento es ley desde 1995. Lo que sí varía entre una marca y otra es la cantidad de detergentes que ellos utilizan. Echar gasolina en la madrugada no aumenta la cantidad de combustible que recibes. Las gasolineras mantienen sus tanques a una temperatura fija, de modo que el ambiente no les afecta. Así que, levantarse temprano para evitar el tráfico pesado es una buena idea, pero para ahorrar combustible, es mejor quedarse a dormir un rato más. Si un taxista te cobra más por conducir con el aire acondicionado encendido, es probable que él tenga razón. Amigo, ¿cuánto le debo? A ver, usted me debe 500. ¿500? ¿Pero usted no se encuentra eso un poco excesivo? Recuérdese que yo lo traía con aire acondicionado. Guau, para la próxima sé que llamaré un Uber. Pues se gasta más combustible de este modo que con el aire apagado. La fricción que provoca el viento suele afectar el rendimiento cuando se conduce a más de 100 km por hora. Por tanto, en estos momentos sí rinde más tener el aire acondicionado encendido y los cristales cerrados. Sé que a pesar de estos datos, muchos seguirán calentando sus vehículos en las mañanas, levantándose temprano para llenar el tanque y probablemente usando gasolina premium. Nuestra intención no es alterar el comportamiento, sino tener buenas bases para justificar las cosas que hacemos y sobre todo, para opinar con datos. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.